El Instituto Mexicano del Seguro Social cumple 80 años y lo hace entre retos con la población. El principal, el abasto de medicamentos. Ha tenido ya sangrados, sangrados nasales, pues sí me preocupa porque ningún otro medicamento le puede tener esas hemorragias. Pero no solo es este problema, sino también la falta de hospitales. A mí me consta que los hospitales de segundo y tercer nivel de la zona metropolitana de la Ciudad de México tienen un desabasto en medicamentos de hasta el 60%. El director general del IMSS, Sobe Robledo, destacó el IMSS Bienestar como una herramienta para ampliar los servicios de salud. Pero para especialistas, esto dista de ser una realidad. 4.554 hospitales de segundo nivel hay en México. 72% son privados. Además, 164 hospitales son de tercer nivel, de los cuales 22% pertenecen al IMSS. En 2022, había 80 hospitales del IMSS Bienestar en 19 estados. Y según el instituto, ahora son 330 hospitales en 24 entidades. Sobre adquisición de equipo, reconocen que se destinaron 2.080 millones de pesos para adquirir 17.392 piezas de equipo para clínicas. Sin embargo, en la realidad, esto no representa mejoras. Que se sobra, que hay equipo médico que ya es obsolescente y que no ha sido readquirido. Esos tres elementos hacen que los servicios a nivel institucional, a nivel público, sean muy deficientes. El especialista afirma que mientras no se logren mejorar estos indicadores, la cobertura hospitalaria seguirá en un panorama crítico en México. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.